Empezamos fuerte el resumen de las noticias de la semana hablando de Rocket League. El Popular Juego Online ha presentado esta semana la actualización del mes de abril, ofreciendo además el modo gratuito de baloncesto. Los usuarios de Xbox con cuenta Gold ya saben que juegos tendrán sin coste adicional el próximo mes de mayo. Grid 2, Costume Quest 2, Peggle y Defense Grid 2 pasarán a sus colecciones para que le den caña a esta primavera. También hemos conocido la lista de los juegos de PlayStation Plus. PlayStation 4 obtiene Trópico 5 y Tail Top Racing World Tour. PlayStation 3 se queda con Loco Rococo Correcho y Bionic Commando Rearmed 2. Mientras que PlayStation Vita nos permitirá jugar a God of War Ghost of Sparta de PSP y al trepidante Switch Galaxy Ultra, juego que la portátil comparte con PlayStation 4. Ya sabemos que apenas sabemos nada sobre NX, pero al menos tenemos un mes de salida a nivel mundial, marzo de 2017. La consola que según Nintendo no sustituirá a 3DS Wii U no estará presente en el E3. Y es que parece que la feria californiana va a tener únicamente a Zelda acaparando atención. Por cierto, también es oficial que la nueva aventura de Link se irá a ese mes de marzo de 2017 y que saldrá tanto para Wii U como para NX. El regalo le quita relevancia al nuevo Call of Duty. Cuando se ha filtrado lo que podría ser el nombre del nuevo Call of Duty, Infinity Warfare, se ha destapado también que se lanzará una edición especial con una remasterización de Modern Warfare con la campaña y 10 mapas multijugador. La noticia, como no podía ser de otra forma, ha tapado completamente todo lo que tenga que ver con el regreso de Infinity War a la saga. Cuando todavía no han terminado de cosechar todo el reconocimiento y los halagos por The Witcher 3, los polacos CD Projekt ya quieren ponernos de nuevo los dientes largos. Su nuevo proyecto, Cyberpunk 2077, será más ambicioso que el juego de Geralt de Rivia en todos y cada uno de sus aspectos, desde el desarrollo al marketing. ¿Estamos preparados para algo tan potente? Todos apostábamos a que la aventurera por excelencia iba a tener la cara de Daisy Ridley, la rey de Star Wars El Amanecer de la Fuerza, en la nueva adaptación a la gran pantalla de la serie de videojuegos Tomb Raider. Pero al final se ha confirmado que realmente será Alicia Vikander, la ganadora de un Oscar por la chica danesa, la que se convertirá en la arqueóloga británica. ¿Podremos olvidarnos ya de las pobres adaptaciones de Angelina Jolie de comienzos de siglo? A Daisy le acumula el trabajo, nuevas expansiones de Battlefront, la secuela de Mirrors Edge en el horizonte y ahora anuncian el nuevo Battlefield. Bueno, anuncian que lo van a anunciar. Concretamente será el próximo 6 de mayo el día en el que se desvele cómo será. Hasta aquí todo por hoy, próximamente os mostraremos nuevos vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!